que todas las 5 maneras de la luz de la luz son completamente extensión. ¡Qué emocionante! Después de completar 10 días en su viaje espacial, el telescopio James Webb logró desplegar correctamente su escudo solar. Se trata de un parasol constituido por 5 capas que permitirá al telescopio esconderse de la luz solar directa, con lo que logrará su temperatura de operación de menos 230 grados. Cada capa del protector es tan delgada como un cabello humano y le proporcionará al telescopio un índice de protección solar de un millón. Científicos de la NASA calificaron el despliegue y tensión de las 5 capas como un gran paso adelante en el éxito de la misión. La operación de despliegue del protector solar requirió mover 135 de los 178 mecanismos que hacen parte del telescopio. Este escudo o parasol tiene el tamaño de una cancha de tenis. Durante los próximos 5 meses y medio el telescopio seguirá desplegándose, incluyendo el espejo secundario, el primario, la alineación de la óptica del telescopio y la calibración de los instrumentos científicos. James Webb verá todas las misiones infrarrojas del universo, lo que le permitirá llegar a donde ningún otro telescopio ha llegado encontrando los principios del universo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!